¡Muy bien! Sean todos bienvenidos a una muestra más en tutoriales.ud y esto es simplemente muy rápido y sencillo como tu hermana. No, eso no va. No, no, portalo, eso portenlo porque es un día de navidad, tenemos que ser medio... bueno. Rápido y sencillo. Este vídeo lo van a estar viendo más o menos. Yo calculo que como a las nueve y pico por ahí de la noche ya tengo todo preparadito. Era para decirle simplemente feliz navidad. Vamos a tratar de hacer un vídeo para fin de año que eso lo vamos a estar organizando en la semana. Quiero hacer un vídeo con los suscriptores de Play 4. Lo que pasa es que es un poquito complicado. Yo estuve hablando con un par. En la semana es muy complicado que todos coincidamos al mismo horario pero bueno, voy a tratar de hacer lo posible. Tenemos un vídeo grabado con el chiqui con Brian de los renos rebeldes. No lo pude editar, la verdad que no tuve tiempo de editarlo. Lo tengo en el Play y todavía lo tengo que pasar a la computadora. Lo que van a ver de fondo es un gameplay de Hitman, que bueno, me lo tuve descargando. Está muy lindo. La verdad que el Hitman siempre fue bueno. Voy a tratar de hacer un directo en la madrugada, el 25 según a la hora que esté. Y bueno, no sé. No sé qué más agregar. Disfruten de la navidad. Yo la verdad que no soy mucho de la navidad, la verdad que no. No me estaría importando. No es que no me importe, pero bueno, uno cuando es grande ya como que... Navidad, Papá Noel, todas esas cosas. Pero yo sé que hay mucha gente que me sigue y que son niños. Entonces disfruten de la navidad. Ojalá que les toque muchos regalos. Si lo ves después de la navidad, comenten qué regalos les tocó. Están los grupos de tutoriales punto hoy donde pueden sacarse una selfie con el arbolito. Pueden hacer lo que tienen. Me pueden etiquetar en el Facebook la gente que me tenga. Que encantado de la vida. Vamos a dar ese me gusta y la vamos a compartir. En Twitter también. Estaría muy bueno eso. Estaría muy bueno. Que publiquen en los grupos de tutoriales punto hoy la selfie. Con quién pases o quién no. O sea, con el arbolito. Si no tenés arbolito, sacate una selfie y lo publicás. Me cago en todo. Pero bueno, sin más que agregar, dicho esto, les deseo feliz navidad a todos. Sin más que agregar, feliz navidad para todos. Que pasen excelente con la familia. O no. Con quien sea. No importa. Con el perro igual. Y que hayan muchos regalitos por ahí. Nos vemos. Chau.